Música Quisiera sufrir mi llanto y nada puedo hacer por ti Su tormento que llena mi alma de tristeza y ansiedad Quisiera tenerte aquí, pero no puedo seguir así Tú tienes un hogar y no quiero destruir Tienes que meter la vida y ser feliz Por tantos niños que te reclaman sin cesar Pienso que un día ellos también pelearán por ti Por eso yo te suplico, ya no me busques más Música Música Quisiera mi alma de tristeza y ansiedad Quisiera tenerte aquí, pero no puedo seguir así Tú tienes un hogar y no quiero destruir Tienes que meter la vida y ser feliz Por tantos niños que te reclaman sin cesar Pienso que un día ellos también pelearán por ti Por eso yo te suplico, ya no me busques más Música Quisiera tenerte aquí, pero no puedo seguir así Tú tienes un hogar y no quiero destruir Tienes que meter la vida y ser feliz Por tantos niños que te reclaman sin cesar Pienso que un día ellos también pelearán por ti Por eso yo te suplico, ya no me busques más Tienes que meter la vida y ser feliz Por tantos niños que te reclaman sin cesar Pienso que un día ellos también pelearán por ti Por eso yo te suplico, ya no me busques más Música Con todo el favor a Puebla, los copes Pienso que un día ellos también pelearán por ti Pienso que un día ellos también pelearán por ti Música Música